Son las 10, son las 10, 5 minutos. Bueno, señores, tenemos en la línea telefónica a Nelson Javier, el cocodrilo. El cocodrilo. Vamos a hablar con un cocodrilo para aclarar qué fue lo que el cocodrilo quiso decir, que mucha gente le ha dado interpretaciones distintas. Buenos días, cocodrilo, ¿cómo estás? Buenos días, hermano. Buenos días, Henry. Buenos días, amigo. ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días a todos ahí, sin excepción a esta dama hermosa que está con usted ahí. Un buen día, con mucho respeto y con mucho amor, como siempre. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Cocodrilo, para aclarar esta expresión en la que aparentemente te incluye, pero sé que estabas en una generalización de comunicadores que le ponen la mano a muchachitos y muchachitas. Sí, pero eso, Martín, eso es una oración de la completa, eso lo editaron con el propósito de hacer daño. Ok. Mira, ¿cuándo es lo que planteaste? Sí, te digo ahora mismo, que me acabo de levantar, porque yo duermo mucho por mi sistema de salud. Sí, sí. Habrá algo como que yo diga, nosotros, los que andamos en vehículos, debemos de saber que la MED dice que hay que ponerse cinturón. Y que tú coloques lo que tú quieras colocar en esta grabación, como el profesor Juan Bosque, lo pusieron una vez, no, yo no creo en el Dios, no creo en el Dios, que es una mentira, tú no entiendes. Es como una cosa, ¿qué te digo? Las redes, las redes de las vidas. Usted habló en su programa, nadie le estaba en sí haciendo preguntas, usted habló básicamente a propósito de la situación del payaso de allá de Santiago. Sí. Y usted dice, los comunicadores, que cogemos o que le ponemos la mano a muchachitas, a muchachitos, entonces... No, 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 señores, ustedes saben que ellos, ustedes saben, Milton sabe, usted sabe, señorita, lo sabe Martín de Pozo, lo sabe Edwin, que es un hombre casado de 29 años. Y un hombre con respeto, y un hombre estable en la sociedad. Y muy querido allá en Santiago. Así es. Con eso, con eso no hay ningún tipo de duda. No, no se está cuestionando eso. Ustedes saben, ustedes saben que yo he tenido la suerte de servirle a la sociedad, y que la gran mayoría de personas que cometen errores y delincuentes graves, lo hemos entregado nosotros, arriesgando hasta nuestra vida. Eso es cierto, eso es cierto. No es verdad que no lo voy a entregar. Ok. ¿Tú qué piensas en particular? El problema no viene de ahí. ¿Por qué es lo que está hablando? ¿Qué muchachita, muchachita? Eso es tontería. El grano es que yo entiendo que le he hecho un favor a la fiscalía, que me lo solicitó también, y a quien sea, para que yo fuese el enlace para entregarlo a él. Ahora, ¿yo he tenido una amistad con Kanki? No. Kanki no sabe ni dónde yo vivo. Es más, yo no conozco a Kanki. Sin la marca, la cárcel pobre, sin eso. Yo no lo conozco a él, sin eso. O sea, yo lo que he hecho es un favor. Sí, pero lo que se está cuestionando, señor Javier, porque cada quien es responsable de lo que haga, y el que usted haya servido de intermediario para entregar al acusado, evidentemente no le vincula al hecho. En su caso, en su programa, usted emitió esas declaraciones que para algunos es una especie de confesión y por implicar a menores de edad y demás. Entonces, yo lo que hago es que pido excusas, entonces, si se malinterpretó, que me perdonen, si se malinterpretó, me arrodillo, si se malinterpretó, y que personas inteligentes como usted, que saben interpretar, escuché el comentario que yo estaba diciendo, que se licó y se corrió. Si me equivoqué, si me equivoqué, en esos dos segundos, pido excusas. De manera particular, cocodrilo, tú particularmente, ¿cómo ves esta situación? ¿Cómo la evalúas? Sabiendo que, lógicamente, tú no conoces detalles específicos. En sentido general, ¿cómo te evalúas esta situación? Eso es muy sucio, eso es muy feo, eso es terrible, eso es terrible. O sea, hay que, el morbo también, pero hay culpabilidad, ¿tú me entiendes? Pero respondemos los periodistas, y lo que hablamos, también tenemos que buscar más de la noticia, muchas veces, ¿tú me entiendes? Pero eso es algo fatal, y eso es algo, eso es algo que en Santiago se remuneraba desde hace tiempo. Y por eso yo, muchas veces, digo, pero papá y mamá, ¿dónde usted estaba? Papá y mamá, ¿dónde usted estaba? ¿Qué pasaba? Porque usted un caso no es nada, o sea, hablan de varios casos. ¿Y qué le habría comentado el acusado a usted? A mí no tiene que comentarle nada, porque yo no es amigo de él. No, 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 pero ¿usted hubo una interacción a propósito de que él llegó al país y demás? La interacción fue lo mismo que se dio por televisión, entrevistarlo, preguntarle. Pero yo no estoy preguntando a él frente al fiscal, y frente al fiscal yo no tengo que condenarlo a él, ni que liberarlo a él. Yo le pregunto, ¿qué pasó? ¿Este es el acuerdo de aquello? ¿Usted pertenece a una red? No. Ok, ¿cald que murió o cald que está vivo? O sea, una entrevista de dos minutos, entonces el fiscal, le pregunto, el fiscal, nuestras oficinas cumplieron, le trajeron al caballero. ¿Qué puedo hacer? ¿No puedo hacer nada? Además de eso, un periodista que se repete, no me cuestiona a mí en ese aspecto, ¿por qué razón? Porque son cosas de las redes que te editan, que te hacen daño, que te hacen maldad, ¿entiendes? Tú sabes la gente que puede inventar cualquier cosa, de usted ama, de mí, de cualquiera. Cocodrilo, brevemente, tuviste también una misión ahí un poco difícil recientemente, porque creo que fue esta misma semana que tú tuviste que entregar al chino, al que estaba acusado, de los tres muertos que aparecieron en El Pino, en La Vega, y que fue un incis... El hecho fue en Cienfuegos, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Mira, esa es otra opción para el posto. Tú sabes lo que tú metes en un callejón, tú solo, con tu chofer, ¿no entiendes? Que te dan cien vueltas para entregarte un delincuente. Y el fiscal de Santiago solicitándome que sí, que le cita a ese hombre, y no lo consigue. Que la familia va donde mí, y yo lo llevo. Ojo, venga acá. Entonces yo, un hombre enfermo, un hombre con poco tiempo, un hombre que hace tres programas de televisión, un hombre que tiene 39 empleados, le voy a apretar tonterías a gente que quiere hacer daño, un y que agresivamente. ¿Entiendes? ¿Qué comunicador aquí hace eso? Ay, bueno, cuando yo llevo más 60 cámaras y 10 periodistas, a buscar la noticia. Pero ve, búscalo tú, y búscate ese problema. ¿No entiendes? Porque es un problema, como quieras. Tú entregar a un delincuente, es un problema, porque por eso no te pagan, por eso no te lo respetan muchas veces. Los mismos compañeros tuyos. ¿Qué puedo hacer? Ahora, yo no voy a pararte de hacerle servicio a la sociedad. ¿Me entiendes? A la oficina mía yo llego ahorita, y por lo menos hay tres gentes, o buscando recetas, o buscando una silla de ruedas, o una vieja que tiene el mismo precio. Ese es mi trabajo todo el tiempo. Mi trabajo todo el tiempo ha sido darle beneficio a mi pueblo. Siempre. ¿Me entiendes? Nunca he tenido problemas ni por tránsito. Ni por tránsito. Ahora, el que va a tener el sal, el que va a hacer, o sea, ya yo, y eso se me escapa a mí. Mira, de todo esto, ve lo que me colocan, que yo dije una oración. Los otros, ahí están con serían aquellos otros, que no recuerdo ahora, lo voy a ver el video entero. Pero tampoco le voy a prestar una atención. Atención le preto yo a esa llamada que me hacen ustedes. Que me conocen y que me respetan. Claro que sí. Pues muchas gracias, muchas gracias, cocodrilo. Muchas gracias. Mi respeto para ustedes, Rosario, un abrazo, Milton, Eury, que no lo escuché a Eury, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hermano y amigo. Déjame decir, yo aquí les pido un abrazo a mi distinguida hermana, esposa por muchos años, Eury, que era la única que yo quiero para mi salud. Señor Rodríguez, sí. Me la quiero mucho. Gracias. Me la quiero mucho. Además de eso, además de eso, con el favor de Dios y con el poder de Dios, no puede nadie. Así es. No puede nadie. Para él nada es imposible. Imposible. Y si cometí un error con decir eso, espero que me perdonen. Pero que tengan conciencia de perdonar. Eso es nobleza. No fue mi intención, ¿eh? No fue mi intención ni practico eso. Ni practico con muchachita ni practico con muchachito. Gracias, cocodrilo. No, miga. Gracias, gracias, cocodrilo. Gracias. Amén. El sol de la mañana.